Hola gente de YouTube, hoy te voy a enseñar cómo resetear un teléfono Samsung Galaxy A04E. Resetear es borrarlo todo, que quede limpio como nuevo y que quede a su estado original, a su estado de fábrica. Este proceso lo debes de aplicar de vez en cuando, sí o sí, para solucionar muchas fallas, muchos errores a tu teléfono en el sistema. Este proceso, gente, va a borrar tus archivos, tus cosas, ya que el teléfono va a quedar como nuevo, limpio. Después de este proceso, también vas a ocupar tu cuenta de Google que le vinculaste a tu teléfono. Y este proceso lo debes de aplicar como para darle mantenimiento a tu teléfono de vez en cuando. Para hacer este proceso, el teléfono debe estar apagado y vamos a conectarle a una computadora. Debe estar encendida, le vamos a conectar tu cable de datos. Y posteriormente, se lo conectas a tu teléfono estando apagado. Cuando aparezca el porcentaje de batería, vamos a presionar primero y sin soltar el botón de subir volumen. Enseguida presionamos el botón de encendido o power sin soltarlo. Cuando aparezca Samsung, soltamos solamente botón de encendido y continuamos presionando botón de subir volumen. Bien, soltamos el botón, podemos desconectar el cable. Aparece el menú recovery, el cual vamos a ocupar. Con botón de bajar volumen, te desplazas a WIPI, Data, Factory, Reset y presionas botón de encendido. Aquí te desplazas a restablecer configuración de fábrica y presionas botón de encendido. Y comenzará el reseteo o formato de tu teléfono. En este caso, yo no lo voy a hacer porque tengo unos archivos que no he respaldado. En tu caso, tu teléfono pues ya se formateó, es muy rápido y te vuelve a aparecer esta ventanita. Para salir de aquí, solamente presiona botón de encendido. Listo gente, tu teléfono se te apaga, vuelve a iniciar en tu caso y puede demorar hasta 10 minutos en iniciar. Es normal ya que el asistente de configuración se está iniciando y el Android se está descomprimiendo. Es por eso que demora un poquito. Cuando finalmente ya inicie, se mostrará el asistente de configuración y allí te conectas a internet. Enseguida le colocas o ingresas tu cuenta de Google, tu cuenta de correo, que es el correo de Play Store. Si de plano lo olvidaste, entonces tu teléfono está bloqueado ahora por la cuenta de Google. Y para quitar la cuenta de Google, tienes que seguir un proceso muy distinto a este para eliminarla. Yo tengo métodos para quitar la cuenta de Google a este modelo y a muchos más. Me los puedes pedir en los comentarios, con gusto te los puedo compartir. Pero a cambio de que te suscribas a los canales, a los cuales se te hace la invitación. Te los voy a mandar vía WhatsApp. Así es de que no olvides suscribirte a los canales. Pídeme los métodos para quitar la cuenta de Google. Con gusto te los comparto. Ánimo gente.